Agua poisera Agua poisera Agua poisera Agua poisera que ya padece, cual triste e inocente hay que ser a ser. Vea y pobú, pues hay que estar a correr, con suelores cabos a mano me ve. Jaúpey, cojarupí, hay que estar a e, ayer despreciado y pensé a padecer. No hay que ser, del alma hay botón, humita y hay que irse a sufrir en Brasil. Hay que ser, niña, 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 ni